Que te hizo sentir mal, que te cagó, que te fue infiel, que no fue buena persona con vos, se bloquea. Se bloquea. Sí, se bloquea y por Dios, se bloquea hasta en la vida. Hola, yo soy Valen. Yo soy Sofía. Hoy tenemos un video que es muy pedido. Siempre nos preguntan, ¿cómo hago para su... Espero no tener que ver este video en el futuro, madre mía. Ay, yo tampoco. Bueno. Ay, yo también. ¿Cómo superar a tu ex? Son los tips de cómo vamos a superar... Estás mirando para abajo de estas cosas. Tendrán nuestro... Hola. Tengo mi ayuda a memoria porque estuvimos produciendo el video como poniendo estructuralmente para no perdernos de nada y para que ustedes tengan toda la información y para realmente organizarnos en nuestros pensamientos. Así que, pero antes... Suscríbete al canal, prende la campanita. Yo sé que siempre te decimos lo mismo, pero ¿sabes cuál es la realidad? Que si vos no activás las notificaciones en tu celular, no te va a avisar nunca cuando subimos nuevo material. Y además, te puedes ser miembra de este canal. Si bien el contenido va a seguir siendo siempre gratuito. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido, a seguir mejorando la calidad, a seguir... ¿Puedo mencionar todo lo que hay en la membresía? Obvio. Porque me parece que también lo que falta es que sepan todo lo que hay en la membresía. A ver. Además de tener un montón de emojis y de reacciones que tenemos en el chat, también tenés un podcast que está muy bueno. Bueno, agarramos temáticas y vamos hablando del podcast. Todas las semanas hay un podcast en vivo. Después tenemos fotos, hay videos de backstage, hay reuniones mensuales. Así que, ah, Discord. Para todas las membresías hay Discord. Así que, si te interesa, ahí está. Hay una pestaña en nuestro canal. O sea, cuando vos entrás al canal de Valen y Sofí, tenés pestañas y hay una pestaña que dice Miembros. Ahí tenés todo el material de las membresías condensado en un solo lugar. Bueno, vamos. Este es un video que es muy difícil de alguna manera porque es poner en vos un montón de cosas que fuimos aprendiendo, que nos fueron diciendo que la vida nos enseñó, que la vida nos enseñó. Pero yo creo que de estas dos personas la que tiene más autoridad, por así decirlo, para hablar soy yo. Porque vos no tuviste ex. No, pero yo sí tuve, no sé si ex. Yo tengo un listado. Si vos tenés un listado y ahora nos vas a contar cómo hiciste, ahora te voy a hacer todas las preguntas. Pero honestamente, como que yo también tuve que superar personas. No es que no. ¿Considerás ex esas personas? No, pero personas que no necesariamente fueron una relación larga. No, pero digo, como hay de todo tipo de relaciones y de vínculos, está bueno como hablar de todos los tipos de vínculos. Está bien, está bien. Así que bueno. Pero en este caso es una novia. Ex novia, ex pareja. Ex pareja, ex novia, ex vínculo. ¿Ex vínculo? Sí, es un vínculo. Bueno, escúchame. También te podés pelear con una amiga y es un vínculo. Es verdad. O sea, es una relación. Es una relación que vos también te peleás con una amiga. Pero me parece que es más de una perspectiva de sexo afectivo. Obvio, pero igual, bueno. Aplícalo para lo que quieras. Exacto, aplíquese a lo que quieras. De nuestro proceso es de sexo afectivo. Bueno, a ver. Principalmente hay que ver, para mí, lo que estuvimos hablando es en cuántos ámbitos de tu vida esa persona está metida. ¿Verdad? Por ejemplo, si vos decís, compartí mi familia con esa persona. Compartí mi grupo de amigas, amigues con esa persona. Eso creo que es lo más que se puede dar, más siendo mujeres. Total. Compartí, o sea, vive en mi casa, no vive. Compartí mi hogar. Le abrí las puertas a un montón de aspectos. Compramos móviles juntas. Ahí va. Todas las cosas, bueno, eso. ¿A vos te pasó así? Sí. Contame, a ver. Me destruyeron el lavarropa. ¿Cómo? Claro, porque yo lo puse en comunidad, en conjunto. Lo recontrausamos, se hizo mierda. Y cuando nos separamos, no se hizo cargo del tema de lavarropas. Y las cosas que habíamos comprado en conjunto se las llevó. ¿Cómo? Lo que te estoy diciendo. Ah, pero te profanaron. Me usaron el auto. ¿Te profanaron todo? Sí. Bueno, pero eso saliste perdiendo, mi amor. Eso fue como muy... No estuvo bueno. Bueno, bueno. A ver. Pero pará, entonces habla bien. Contá, contá. Contá de tu experiencia. No, porque si no se hace muy largo. Vamos a ver por puntitos. No, bueno, pero mejor contá. No, que realmente cuando vos vas a poner cosas en común antes, o sea, que no compres nada en conjunto y traigas tus cosas, tenés que dejar clarísimo también el tema que la otra persona las va a usar. No, te la hacen si no a vos. Es lo que te estoy diciendo. O sea, primero para mí está bueno definir boundaries. Límites. Los límites que tenés que poner de tu pareja, o sea, de tu vínculo, qué vas a compartir y qué no vas a compartir. Yo soy de las que me gustan dar todo y compartir, pero me gusta también que si se va a terminar, se ajusta con lo que yo puse en la pareja. No, pero bueno. Y sí, hay que ser justo, pero bueno, no importa. No importa. Pasó. Bueno. Hubo otros resarcimientos, no pasa nada. Total. Pregunta. ¿Qué sería lo más difícil o qué fue? ¿Desde qué lugar fue lo más difícil para vos de sacar a tu ex? O sea, ¿desde qué ámbito tuyo? ¿Familiar? Amigos, porque yo me había hecho muy amiga de sus amigas. O sea, se te hizo muy difícil. Sí, porque éramos como un grupo re lindo. La pasamos re bien y eran todas sus amigas. Ay, no. Pero después yo terminé pegando más onda yo con sus amigas que ella con sus amigas. ¿Con algunas? ¿Con algunas? No, 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 no. Algunas, algunas. Pregunta. ¿Cuando vos sacás a alguien de tu vida? Que no es una pregunta menor. No. ¿Se bloquea a la persona? ¿Sólo se quita tipo de... Ponele redes sociales, Whatsapp, todo. ¿Cómo se hace? ¿Se bloquea a la persona? ¿Se deja y no se habla? ¿No haces nada? A mí igual me gustaría que dejes vos en los comentarios. Porque es perfecto esto para poder hacer como así una lectura de qué opinan. Pero para mí depende de qué hizo. ¿Cómo terminó la relación? Si fue una persona que te hizo sentir mal, que te cagó, que te fue infiel, quien no fue buena persona con vos, se bloquea. Se bloquea. Sí, se bloquea y por Dios, se bloquea hasta en la vida. Porque no está bueno estar cerca de personas que te hacen daño y la pasaste mal. Yo tengo una recontra bañada y bloqueada y expulsada de mi vida, que ya sabés quién es. Mabo. Mabo. Mabo era un f***ing horror. El infierno mismo. Sí, yo creo que a mí me ha servido siempre con vínculos capaz de menos años o con menos intercambio y no necesariamente siendo como una pareja estable. Pero siempre a mí me sirvió el bloqueo, te digo la verdad. A mí el bloqueo, por el principio, era como bueno, especialmente obviamente se termina mal, estamos hablando, ¿no? ¿Hay vuelta atrás de un bloqueo? Sí. Yo digo que sí porque hubo una persona que fue bloqueada después de bloquear. Muchas veces. Sí, sí, sí. Para mí sí hay buen tren de bloqueo, pero porque para mí son momentos, obviamente que si la persona te hizo daño, que fue una persona tóxica o un error, mejor te dejarla bloqueada toda la vida y ¿para qué? Lo mismo que hacemos en las redes sociales, yo incluso, a mí me tratás mal, yo te bloqueo. Pero no, 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 no. Pero sirve a veces el bloqueo para hacer contacto con personas que en realidad no nos hacen bien, me parece. Sería como una abstinencia, que ayuda a la abstinencia de querer hablarle a la persona cuando estás súper vulnerable. Total. Ahora, sería hermoso que todas las relaciones terminen de buena onda. Está todo cool, no hay necesidad, claro, no hay necesidad de bloquear, está todo ok, te mando un mensaje, me lo devolvés todo perfecto, pero así me parece que está buenísimo. Pero si no, si la persona te hizo mal, para mí sí se bloqueé, se borra de todos lados. Adiós. Adiós de todas las redes sociales. Van for the love. Blog. Bueno, ahora vamos a ir por las soluciones, los tips para superar a tu ex. A ver. A ver, te escucho. Escucha. A ver, te... Primero, rodeate de personas que te dan bien. Las enfermeras del alma. Las enfermeras del alma, esas personas que te protegen, que te hacen bien, que te hacen pasar el tiempo y no tenés que estar pensando en el problema o en extrañar a esa persona que sacaste de tu hijo. Y que puedas hacer, porque por ejemplo, si te pones mal, que te banquen, que te sostengan, que te dé chocolate, que te dé chocolate, que veas series, que tomes alcohol. Total, eso es otra solución. Esperá, espera. Dividir tu ego del duelo. Es otra opción. ¿Qué es? Tu ego del duelo. O sea, muchas veces tenés el ego herido y no te das cuenta que en realidad es más tu ego que lo que perdiste. ¿Entendés? Viste que hay muchas veces que uno está enojado como, ay, me dejó, me cagó con otra persona o lo que sea. Como la posición ante el mundo de cómo quedaste vos con esa relación. Exacto. Como, ¿a qué van a pensar de mí? ¿O qué pensarán? ¿Sabes qué? ¿Qué se caguen? ¿A quién cagó le importa? O sea, si están opinando o pensando sobre vos o metiéndose en tu vida o lo que sea, como que ya fue. Son gente que igual va a hablar de vos. No importa si. Pero, ¿por qué nos importa tanto? Bueno, el ojo ajeno. Tenemos otro video que te dejamos acá. El ojo ajeno. El ojo ajeno. Muy útil. Hay que entrenarlo también. Muy útil, muy útil. Sí. Bueno, entonces, solución uno, rodéate de personas que te hagan bien, de personas positivas, de personas copadas. Tip dos, dividir ego de duelo. O sea, de duelo real. Ok. Dividir lo que sentís vos de lo que de verdad perdiste. Porque muchas veces también idealizamos, ¿viste? Es como, uff, ¿podría haber sido eso la relación? Otra cosa, tip tres. Idealizar relaciones no sirve. Ojo con la idealización. Porque muchas veces pensamos en ideas que tuvimos o de lo que fue el principio de la relación la cosa, pero no en lo que se tornó. ¿Viste esa cosa de...? Ustedes quedas haciendo un loop en el principio. Claro, como, ay, qué lindo que fue. Esto y lo otro. ¿Cómo te pasa eso? No, mi amor, ¿cómo me va a pasar eso? No, porque a veces me hablas del pasado y yo pienso que sí que querés volver. No, mi amor, yo, mi amor, no. No cuenta. La inseguridad de mi esposa de este momento no cuenta. Sí cuenta, es otro tip. Separar ego de realidad. Exacto, no, pero para la idealización posta. Es como esas personas que dicen, ay, todo lo lindo y todo, pero capaz la persona la trató recontra mal al final, pero, o en mucho tiempo, pero uno se acuerda de las cosas que no son la realidad de la situación, ¿no? Como que rescatas lo mejor. Claro, y está bueno rescatar lo mejor y lo que te dio esa relación, pero también balancearla con la verdad y con la realidad de la relación. Después, mi amor, un clavo, ¿saca otro clavo? Chanfles. Depende. Puede ser un rato para pasarla bien y tener bonito exo por todos lados, pero no anímicamente, no como efectivamente. No emocionalmente. No emocionalmente, no. Ok, entonces, si bien hay personas que necesitan estar con otras personas para, digamos, mitigar un poco lo que les está pasando, el duelo que están teniendo. Sí, puede ayudar también, ojo, porque no es un sí o un no, pero fíjate, mirá y fíjate si te, capaz te vienen a entretenerte en otra situación, con otras cosas y si te hacen las cosas un poquitas más fáciles. Así que ese es otro tip, si es que a vos te sirve, puede estar bueno. ¿Vos usás el clavito? Contamelo. Contanos. ¿El clavo? Un clavo. ¿Saca otro clavo? No lo sé. Yo no lo sé. Esto es muy buena. Lista de las cosas que te hicieron daño. Que me parece que para recordarte, sí, para no caer en la... Y pegarlo en la heladera con un imán. No, pero poder hacer una lista y mapear un poco todos esos sentimientos, escribir, ponerlo en papel, puede servir mucho también. Y pegarlo en el imán de la heladera. Ahí va, y pegarlo en el imán de la heladera. ¿Qué pensás del tema terapia? 100% sí. Sí, sí, sí. Sí. Podemos demitificar un poco el tema de la terapia en algún... Acá en Argentina está como... Sí, es como... No hay tema, pero hay lugar en el mundo que sí. Bueno, un poco sí que hay tema con la terapia en la Argentina y es algo que la verdad tiene que estar mucho más valorado de lo que está. Total. Me parece que estoy totalmente de acuerdo con esto y también, como dijo Sofía antes, nosotros siempre decimos esto de la terapia. Y no es que lo decimos porque no. Yo hago terapia desde los 12 años, literalmente. Entonces, para mí, yo sé la importancia que tiene para ubicar mis pensamientos, para tener mi momento conmigo, para poder sentarme y escuchar un montón de cosas que de otra manera no digo. Una persona que está preparada profesionalmente para ayudarte y devolverte cosas que están buenísimas. En muchos casos, obviamente, tenés que encontrar a la terapeuta o el terapeuta o la persona que vos te haga bien. Es como una otra relación. Total. Tienes que tener química con el terapeuta o la terapeuta. Y eso a veces lleva tiempo. Y encontrar a la persona indicada para que tengas tus espacios de terapia, a veces lleva su tiempo. No es tan inmediato. Total. Así que esto está buenísimo porque solo para decirlo, y lo decimos siempre, lo decimos hace 6 años y a quien lo quiera escuchar, a nosotros la terapia nos hizo muy, muy bien en un montón de aspectos. Pero, voy a aclararlo, yo hice psicoanálisis un tiempo y después conocí la terapia cognitiva conductual que a mí me sirvió mucho porque trabajé sobre temas presentes. Nada de ir al pasado y revolver en cosas que... La verdad que recomiendo la terapia cognitiva conductual porque a mí, en lo personal, me dio muchas herramientas para poder decidir y poder usar esas herramientas para momentos de mi vida que antes por ahí era más una persona más reactiva. Así que yo la recomiendo. Sí, yo también. Me hace y me hizo muy bien. Vino con amigas. ¿Qué opinás? Sí. Obvio. Siempre que estén con a veces las amigas, lo que pasa es que están en la suya. Bueno, depende de la época que estén, pero si no, sí, vino con las amigas. Vino con la besa, o sea, un trajito, lo que sea. Juntarse, un traguito, descontracturar la cabeza, no necesariamente con alcohol, puede ser con un traguito, o sea, con un traguito como un tipo de sodita, lo que sea, un cafecito. Pero encontrarse, estar acompañada, intentar no quedarse en ese lugar es muy importante. O sea, buscar ayuda, pedir que te acompañen, es muy importante. Así que el título es... Clave pedir ayuda. Sí, clave. Saber pedir ayuda es poder. Clave. Sí, total. Respetar nuestros propios tiempos y procesos. Es otro tipo. Sí, a veces creo que no, que uno como que va al ritmo del mundo y a veces hay que bajarse de ese ritmo para poder escucharte y poder procesar a tus tiempos lo que necesitas procesar y no tener tampoco que arrojar resultados ni estados a quienes te rodean. Total. Y también como saber que obviamente no podemos parar de trabajar un montón de cosas del día a día que sí hay que seguir haciendo, pero no presionarnos para estar bien tampoco. O sea, ni arrojar resultados, como dijo Sophie, ni presionarnos a nosotras mismas para estar bien. Ah, tengo que estar bien porque, bueno, no, para eso es un duelo, es un proceso. Hay que respetarnos. Eso me parece como muy importante, ¿no? Sí, es importante. A veces siento que es muy importante. Muy importante no, creo que es otro tip. Es decir, sumergirte en las cosas que te sacan de ese pensamiento rumiante de lo mal que estás, que sea que te haga sentir mal. Entonces, por ejemplo, a vos te gustas jugar al hockey. Clavarte una serie. Ir a trabajar, incluso hay gente que por ahí deposita su estado emocional o su estar en ritmo en el trabajo. Así que sí, si identificás que eso te ayuda, y sí, anda a trabajar. Hace cosas que te hagan bien, lo que sea. Y si no, bueno, igual, aunque no te va a ver el trabajo, hay que seguir trabajando, pero como hacer cosas que te hagan lindo al corazón, ¿no? Como escribir, dibujar, no sé, encontrar cosas nuevas. Lo que estaría bueno es que entiendas que los duelos tienen sus etapas, que todo esto que estás viviendo te va a fortalecer, que realmente vas a salir de acá sabiendo lo que no querés y lo que capaz querés en tu próximo vínculo, en tu próxima relación. O no. O no. O estando sola. O en tu soledad. Pero qué querés en tu vida, digamos, sería importante. Y también como para terminar, ojalá que muy pronto puedas ver lo bueno y lo malo de lo que fue la relación. Que todas las relaciones te dejan, si bien hay relaciones muy horribles y muy de mierda, pero también te fortalecen y te dejan un montón de aprendizaje. No te des con un caño, no estés como castigándote porque fue lo que pudiste hacer en ese momento, fue la relación que tuviste con las herramientas que tuviste. Totalmente. Así que, mimito, mimito, no sé cuál está contigo. Besito. Besito, besito, besito. Chao.